Quiero ser el vaso donde bebes pa' tocar tu boca en su carada Quiero ser tu mero, mero dueño pa' tener derecho a tus cerezos Que sube, que baja y que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irá? Que sube, que baja y que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irá? Con las palmas arriba le cantamos a todos en la cumpleañera Sí, hombre Cumpleaños feliz que nos cumpla feliz Cumpleaños para soñar que nos cumpla feliz Venga Sí, señor, fuertes los aplausos para la cumpleañera, claro que sí Venga nomás, por favor Nos acercamos por acá con la cumpleañera Que se prepare la prensa, los paparazzi para la fotito con el mariachi Venga nomás Venga, venga la familia, venga la familia Solán Siéntese por acá, Sonia Si quiere